La geografía interviene en la conformación de la geografía de la identidad, de la personalidad de los pueblos también, de la gente. Nosotros como país somos una especie rara geográficamente hablando en el mundo. Ya un escritor dijo que éramos una loca geografía. La verdad es que somos un país con temperamento isleño porque tenemos una cordillera que nos aísla del resto de América y por el otro lado tenemos el mar. Somos una especie de cornisa que estamos pegados al continente. Y eso determina la idiosincrasia y las características del pueblo de Chile. Nosotros somos muy acogedores con la gente que viene de afuera. Somos, de alguna manera, subsidiarios del paisaje. Es decir, nosotros no somos ajenos al paisaje. No somos ajenos a la geografía. No somos ajenos a la historia. Somos parte de la geografía. Somos parte de la historia. Y como tal, esas cosas están incorporadas en nuestro ADN, en nuestros genes. Y evidentemente, en esta zona, zona de resistencia, zona de invasión española, zona, hasta cierto punto, guerrera por necesidad. Pero zona de conmovisión también. Zona de vivir en armonía con la naturaleza. Es un tema que, de alguna manera, está en nosotros. Ahora, ha sido adormecido, tal vez, durante mucho tiempo, porque han habido intereses que así se fueran. La necesidad de homogenizar el discurso. Somos todos chilenos. Aquí no hay ninguna diferencia. Aquí hay tanta cuestión. Pero, en el fondo, es para ocultar las llagas que la historia ha dejado en nuestro pueblo. Entonces, vamos tapando las cositas por encima, no más, pero sin curar definitivamente las heridas. Pero aquí hay una huella profunda. Y esa huella profunda se manifiesta a través del arte. Porque la creatividad está en esos elementos. O sea, cuando uno crea, o cuando uno compone, cuando uno escribe, esos elementos están, salen. De alguna manera se expresan con más vistosidad, con menos vistosidad. Ese es otro tema. O con más calidad artística, si tú quieres, o con menos calidad artística. Pero, en el fondo, esos elementos están. Son elementos de identidad. Porque nosotros formamos parte de un cuerpo históricamente sólido y que tiene que ver con cosas que aquí han sucedido, en este territorio. Y que nosotros, de alguna manera, a través de la creación, podemos hacer que emerjan nuevamente. Porque los pueblos, y esto puede ser una muletilla, pero los pueblos que no conocen su historia, no pueden dibujar su futuro. ¡Suscríbete al canal! Ese andén que se fue, escalera para ir a mi infancia, como nubes de vapor, volando hacia otros mundos, moribundo en el sur, viejos rieles cubiertos de ausencias, se van de mis sueños, como se fue el amor. Ya no vuela el sorzal, el casmín no perfuma tus pasos, la gravilla y pellín, del durmiente se fue separando, y el andén se encontró, que a su suerte le fue reclamando, porque también, como se va el amor. ¿Por qué también, como se va el amor? Andén del sur, fiel testigo de tantos abrazos, mi corazón se deshace cuando hablo de ti. Andén del sur, eres solo un recuerdo en mi canto, mi corazón se deshace cuando hablo de ti. En las lluvias de abril, fuiste alero de manos curtidas, Enmantaste castilla, cobijaste a mi padre y mi abuelo, un pitazo rompió, el silencio tesoro del hombre, después partió, como se va el amor. Una trenza de sol, amarraba un recuerdo de trenes, a una antigua canción, que silbaba un coro fogonero, y un niño se durmió, abrazado a tan gris melodía, y se ausentó, como durmió el amor. Andén del sur, fiel testigo de tantos abrazos, mi corazón se deshace cuando hablo de ti. Andén del sur, eres solo un recuerdo en mi canto, mi corazón se deshace cuando hablo de ti. Cuando hablo de ti. La luz del sol atravesó el follaje, para alumbrar la mano al tallador, y en mi canción recuerdo del paisaje, al viejo amigo y del árbol su esplendor, ardió en mañanas de llantos de madera, piso de mar, la vida prolongó, talló pedazos de amor en primavera, y en la viruta su canto se apagó.